¿Qué tal? La segunda mesa se llevó a cabo en el evento del Foro del Secuestro en México, diálogos para su prevención y combate. Esta mesa trató sobre las nuevas tecnologías y el combate al secuestro. En términos generales se plantearon desde las instituciones federales, la Agencia de Investigación Criminal y la División de Inteligencia de la Policía Federal, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas técnicas especiales de investigación que en determinado momento pueden ayudar no solamente a la investigación institucional sino también a la sociedad civil para prevenir y combatir este delito. Asimismo, hubo ponencias sobre el análisis de voz como una técnica importante que ahora en día se ha tenido límites y críticas. Finalmente, la ponencia, la final, fue sobre la inteligencia civil y cómo la sociedad civil puede coadyuvar con las instituciones a fin de combatir y prevenir este importante delito que es el secuestro en México. Entonces, en términos generales fue esa la perspectiva que tomó esta mesa. ¡Gracias!